Damas y caballeros, en el video de hoy les traigo información de GTA 6, pero es un video bastante completo en el cual vamos a analizar diferentes puntos, o tocar diferentes puntos, como sea. Pero bueno, justamente por eso, como es un video muy completo, no quiero hacer muy larga la intro. Simplemente les quiero decir que en mi próximo video voy a saludar a todas las personas que le vayan a dar like a mi última foto de mi Instagram personal, que van a tener el link abajo en la descripción. Dicho todo esto, pónganse cómodos y seguimos con GTA 6. Rockstar ya confirmó el desarrollo de GTA 6, pero muchos se preguntan cuándo se lanzará el juego. Y lo más importante, ¿se anunciará el primer trailer de GTA 6 este año? En la última década disfrutamos de auténticas joyas en los videojuegos. Sin embargo, quizá GTA 5 es el título más importante de todos ellos, y no solo por su tremendo éxito en ventas. GTA 5 reconcilió a los fans con la saga y captó a millones de jugadores de todo el mundo. Por si fuera poco, Rockstar creó un monstruo a nivel multijugador con GTA Online, que a día de hoy perdura. Son razones más que válidas para estar expectante con GTA 6. El pasado mes de febrero, Rockstar confirmó el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia, aunque lamentablemente sin dar más detalles al respecto. Desde entonces surgieron muchos rumores sobre su ambientación, historia, personajes o mecánicas jugables. Incluso en su día destacamos todo aquello que Rockstar debería mantener de GTA 5 y su experiencia multijugador. Lo que está claro es que GTA 6 no saldrá hasta 2024 o 2025. En base a esto, ¿podríamos tener un anuncio este año? ¿Qué posibilidades existen de que GTA 6 sea anunciado este año? ¿Se anunciará GTA 6 en 2022? GTA 6 está en desarrollo. Esto no es sorpresa, aunque Rockstar no lo confirmó hasta hace unos meses. ¿Cómo será esta nueva entrega? ¿Estará a la altura de GTA 5? Lo cierto es que apenas sabemos nada sobre GTA 6. Con el lanzamiento de GTA The Trilogy The Definitive Edition, se rumoreó que ya estaba circulando la primera imagen. E incluso se dijo que se incluiría alguna pista en las versiones Nechian de GTA 5. Ni siquiera sabemos cuándo se lanzará GTA 6, aunque desde Take-Two fijan su llegada a las tiendas en el año fiscal 2025. Si las previsiones de Take-Two son ciertas, nos toca deducir cuándo se anunciará GTA 6. Los inicios del desarrollo de GTA 6. En septiembre del año 2013, llegaba GTA 5, la nueva entrega de la saga que acompañó los últimos momentos de PlayStation 3 y Xbox 360. Pronto se convirtió en una de las joyas de la industria, debutando en PC y recibiendo versiones para las nuevas consolas PlayStation 4 y Xbox One. ¿Quién nos diría que GTA 5 sigue vendiendo como pizzas hoy en día? Pasaron más de 8 años desde el lanzamiento del juego, e incluso recibió versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X. ¿Cuándo empezó el desarrollo de GTA 6? No se sabe a ciencia cierta, aunque hay unas declaraciones de un directivo de Rockstar que muestran sus intenciones desde el mismo lanzamiento de GTA 5 allá por el 2013. En concreto, el presidente de Rockstar North, Leslie Benfist, afirmó de tener algunas ideas para GTA 6. Y es la primera vez que escuchamos los rumores sobre diferentes localizaciones en esta entrega. No sabemos qué será de GTA 6, pero tenemos algunas ideas. Escogeremos las adecuadas. Lo primero es la idea. La primera cuestión es dónde se va a ubicar. Eso define las misiones. Se hacen cosas diferentes en Los Ángeles que en Nueva York o en Miami. Algunos rumores sitúan que el desarrollo de GTA 6 sufrió un importante reseteo en 2020, tras desencadenarse el virus, claramente. En principio, el juego llevaba en producción desde mediados de la pasada década. Rumores y confirmación del desarrollo. No fue hasta el pasado mes de febrero cuando Rockstar confirmó el desarrollo de un nuevo GTA. Ojo, porque no citaron la numeración del título en ningún momento. La propia compañía afirmaba que el desarrollo estaba muy avanzado. Suponemos que Rockstar rescató buena parte del material realizado antes de la pandemia y que avanzaron considerablemente en los últimos años. El desarrollo activo de la próxima entrega de la serie Grand Theft Auto está muy avanzado. Se podía leer en el comunicado de Rockstar. Sin duda fue una gran noticia. Para empezar, todo apunta a que GTA 6 saldrá en PlayStation 5, Xbox Series X y PC. La posibilidad de que salga en las consolas Old Gen es muy reducida, pero todo puede pasar. ¿Cuál será la historia de esta sexta entrega de GTA? Un rumor sugiere que la estructura narrativa será similar a la de Red Redemption 2 y que seguiremos los pasos de dos personajes en diferentes épocas. En los jugables se habla de varias localizaciones y posibilidades de viajar a diferentes ciudades cuando queramos. Existirá una trama principal, pero podremos viajar en avión a otros lugares para cumplir ciertos objetivos y supervisar nuestros negocios. ¿Qué onda el modo online? Parece que GTA Online podría adoptar un papel similar al de Call of Duty Warzone, sincronizándose con cada nueva entrega. Es improbable que Rockstar abandone GTA Online a corto plazo. ¿Posible anuncio de GTA 6 este año? Llegamos a la cuestión más importante. ¿Se anunciará GTA 6 este año? Hay buenos motivos para pensar que sí, si tenemos en cuenta el pasado de la franquicia y una reciente filtración. Hace unas semanas se habló de que Rockstar podría hacer un gran anuncio en breves. La información llega de la mano de Chris Klippel, que hizo explotar las redes con esa filtración. Obviamente se está preparando un anuncio. Aún no sé cuándo, ni de qué se tratará, pero sería un nuevo proyecto. Puede suceder relativamente rápido. Se podía leer en el tuit de Chris Klippel. ¿Puede ser GTA 6 este nuevo anuncio? Es muy posible. GTA 6 no es el único nuevo proyecto de Rockstar. El estudio también podría estar trabajando en el remaster del primer Rider Redemption y en las versiones Next Gen de Rider Redemption 2. Rockstar anunció GTA 4 en el año 2006 y el juego llegaría a las tiendas dos años después, a finales de 2008. Curiosamente, la historia se repetiría al 100% con la siguiente entrega principal. GTA 5 fue anunciado en el año 2011 y se lanzó dos años más tarde, en septiembre de 2013. ¿Qué ocurrirá con la sexta entrega? Si nos basamos en estos esquemas, GTA 6 podría anunciarse este año para lanzarse dos años después, a finales de 2024. Esto es todo lo que podemos decir sobre GTA 6. ¿Se anunciará este 2022? Es una posibilidad, aunque ciertamente Rockstar no confirmó nada al respecto, así que de momento es solo un rumor. Y bien gente, ¿qué les parece toda esta información? Toda esta información que en definitiva es información que se fue recopilando durante todo este tiempo, juntando, bueno, como digo, toda la información de todos los videos, de todos los portales, de todos los foros, de todos los rumores, de todos los tweets, de todo, ya saben. Y bueno gente, puede que sí y puede que no, pero yo sigo manteniendo mi postura y yo creo que el juego va a salir en 2024. Se habló de que podía salir más tarde, pero yo todavía tengo fe. ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría leer sus opiniones abajo en los comentarios. Y bueno, estoy muy apurado, no les voy a mentir, así que voy a finalizar el video acá. Saben que me ayuda un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no pararse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo. Chau.